Buen día, licenciada Villa Cox Viviana Teresa. Nosotros somos el grupo número 4 y somos de la carrera de licenciatura en gastronomía. Los integrantes del grupo son Bella Carrillo, María Fernanda Reyes, Eric Tejada, Isabel Lasoto y mi persona Estefano Luque. Y este es nuestro proyecto grupal sobre la cocina modernista. Vamos a iniciar hablando sobre los conceptos generales de la cocina modernista. Este estilo de cocina trata de usar técnicas innovadoras que a través de ellas se consiguen sabores especiales que se mezclan con sensaciones. Una experiencia para el paladar. Para conseguir esos resultados se utilizan diferentes técnicas. Ferran Adriá y Daniel García son algunos de los chefs pioneros en tirar platos a través de estas técnicas. La cocina moderna llegó para quedarse, innovar y aprender cosas nuevas a la hora de hacer platos y mezclar sabores con sensaciones únicas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Bella Carrillo y le voy a dar los principios actuales de la gastronomía moderna. Como primer punto tenemos la cocina, que este es un arte creativo donde el chef y el comensal tienen un diálogo y hacen que los platos sean el principal medio de esta comunicación donde puedan obtener una experiencia gastronómica y puedan participar de ellos todos estos aspectos sensoriales. Como segundo punto tenemos lo que es las reglas, las convenciones y las tradiciones culinarias. Estas deben conocerse pero no deben obstaculizar el desarrollo de las nuevas creaciones. Como tercer punto tenemos infringir las reglas y las tradiciones culinarias de forma creativa. Estas pueden permitir que los comensales reflexionen sobre sus experiencias gastronómicas. Como cuarto punto tenemos los comensales. Estos tienen que tener unas expectativas implícitas y explícitas que puedan elaborar con cada alimento determinado, sorprenderlos y desafiar sus expectativas de otra manera que estos puedan ser implicarlos intelectualmente y puedan ser proporcionados mediante los sabores familiares que vienen a ser un recuerdo en las formas desconocidas o viceversa. Y como quinto punto tenemos la sorpresa que este en la cocina puede suscitar mediante las emociones, las reacciones, los sentimientos y los pensamientos como el humor, la fantasía, la nostalgia, la tristeza, la alegría y viene a ser un repertorio a la cocina modernista y no solo se limita a los sabores sino también a las texturas y a las reacciones emocionales e intelectuales que estos son los puntos más importantes en la cocina modernista. Mi nombre es Estefano Luque. Como sexto punto tenemos la creatividad. La creatividad es la capacidad de generar nuevos conceptos e ideas de asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad, novedad e invención son inherentes al papel del chef. Cuando se abrazan técnicas ideas aún no se inspiran otros cocineros fuentes y esto se debe reconocer siempre. El séptimo punto es la ciencia y la tecnología. Estas se pueden explotar para conseguir invenciones culinarias pero son medios para lograr un fin y no un fin en sí mismos. El octavo punto son los ingredientes de primera ya que estos son la base sobre lo que reposa la cocina. Los más caros como el caviar o las trupas forman parte del repertorio pero no tienen mayor valor intrínseco que otros de calidad. El noveno punto son los ingredientes procedentes de la ciencia de los alimentos como los hidrocoiloides, los emulsionantes y también las enzimas. Estos permiten elaborar platos que de otra manera serían completamente imposibles. Y el décimo punto es los comensales y los chefs. Ellos deberían interesarse por las condiciones en las que se cultivan, crían o se obtienen los alimentos. Siempre que sea posible deberían respaldar los métodos de sacrificio más humanizados y la explotación sostenible de los animales salvajes como un ejemplo pueden ser los peces. Muchas gracias. Mi nombre es Isabela Soto y yo hablaré sobre los tipos de cocina moderna. Por ejemplo, tenemos el cocina de producto, que es un estilo culinario en el que el producto es el protagonista, o sea la materia prima. Es el centro de cada preparación y la meta es respetar su sabor. Está enfocada en trabajar con los recursos de la región y donde la disponibilidad de ingredientes dicta la creación de las recetas y los menús. La materia prima tiene que ser en lo más posible ser proveniente del entorno cercano. Tiene que ser fresco y natural ya que esto marca la receta. La cocina de autor se basa en la creación de platos en base a la creatividad y experiencia del chef. Es una cocina que manifiesta grandes rasgos de personalidad e innovación. La utilización de múltiples productos y técnicas culinarias permite crear platos innovadores en los que se combinan diferentes colores, texturas y sabores. También se emplean nuevos productos, nuevas técnicas, artefactos, utensilios que permiten innovar de manera sorprendente. La cocina de vanguardia, esta surgió en la década de los 80 y los 90, tiene como objetivo revolucionar la cocina, busca una visión moderna mediante productos de alta calidad. El comensal debe ser capaz de percibir todos los talleres del platillo, la estética, el olor, el sabor, el gusto. También se aplican técnicas muy modernas, métodos científicos de la física y química que pueden dar con el punto de temperatura exacta y la textura deseada. Esto permite lograr las preparaciones especiales como las espumas, las emulsiones, las aleas, polvos, entre otros. Y ahí mismo está la cocina de construcción, que consiste en transformar las texturas, temperaturas, las formas de los ingredientes sin que se pierdan los sabores originales. Y por último está la cocina de fusión, que esta tendencia comenzó a partir de los 70 en Estados Unidos y es la combinación de ingredientes técnicas y culturas procedentes de distintos lugares. Por ejemplo, la cocina de fusión más conocida es la Tex-Mex, que es una cocina combinada con mexicana y los estadounidenses. También tenemos Nikkei, que es una fusión entre la cocina japonesa y peruana. Y por último hay un estilo cajón, que es una mezcla de marisco y especies de la cocina estadounidense y francesa. Gracias. Soy Ariel Tejade y voy a hablar sobre los mayores exponentes de la cocina moderna y sus aportes. En esta sección tenemos a seis representantes o seis exponentes de la cocina modernista. Entre ellos tenemos a Joan Roca, que se le conoce por un exquisito gusto por los ingredientes y la técnica de cocinar. A sus platos, obras maestras de la cocina moderna, hay que sumar su capacidad inventiva para la invención y desarrollo de maquinaria profesional adaptada a sus técnicas culinarias. Como segundo exponente tenemos a Thierry Bluet, que él se nutrió de influencias diversas y a modo de crisol se las integró con su sello personal. Su estilo es muy visual, casi sensual, por lo que sus platillos armonizan aromas, texturas y sabores que deleitan y estimulan. Como tercer exponente tenemos a Iglese Corelli, que comenzó a transitar el camino de la gastronomía a los 19 años. Su vida le ha permitido transitar los cambios en la cocina italiana internacional y por un lado de su recorrido debe mantener vigente la memoria de los sabores y de las tradiciones culturales gastronómicas y por el otro contribuir a la evolución de las costumbres de los ciudadanos, animándolos a experimentar nuevos sabores. Como cuarto exponente tenemos a Elaine Duques, que es el único chef en el mundo que posee 14 estrellas Michelin. Duques gestiona 20 restaurantes en los cuales él no atiende ninguno, no cocina ninguno, sino que gestiona a los chefs encargados. Él ha logrado incluir a su equipo profesionales destacados que han sido contagiados con su impronta. A René Redzepi tenemos que está instalado con un restaurante llamado Noma en Copenhague y Dinamarca y este ofrece una mirada ecológica que lleva a la mesa ingredientes nuevos para la alta cocina internacional. Como último exponente tenemos a Pierre Gagneir, que es destacado representante de la alta cocina francesa y es considerado una especie de filósofo de la gastronomía. En él, todo comienza por el porqué. A partir del análisis de lo que ocurre en su cocina, integra efectos que estimulan de manera especial los sentidos. Gracias. Buenos días, licenciada. Yo soy María Reyes y les voy a hablar sobre la receta Estándar Noguero. Es una lista detallada de todos los ingredientes que se utiliza en la preparación de un plato, ya sea bebidas, salsas o valesiones. Debe indicar los métodos de preparación, la calidad específica, las unidades de hielo y cantidad de expulsión, así como el tamaño de la receta. La receta Estándar no solo muestra la materia prima, por lo tanto, no aparecen los conceptos de manobra y de costos indirectos de preparación. Estos conceptos aparecen dentro del margen de contribución, sumando la utilidad deseada. La receta Estándar es una forma de producir un producto que será casi idéntico a la calidad y sabor en el ánimo. Y sabor que cada vez que se hace. Aquí tenemos un ejemplo de una receta Estándar. Las partes de la receta Estándar. Tenemos como el primer punto el nombre de la receta, ya sea el plato que ahí vayamos a realizar. El número de porciones, que es la cantidad de porciones que se tomará en esa receta. La clasificación de receta. Esto viene a ser los tipos de receta, ya sea el entrante, postre, ensalada, sopa o entre otros. El tamaño de porción, el rendimiento que viene a ser el tiempo de preparación, duración o estimado en la preparación del platillo. Además que también señala el tiempo de cocción. Ingredientes son una lista de lo que vayamos a utilizar en esa receta. Unidad es la cantidad necesaria que vayamos a realizar. Procesamiento de la preparación. ¿Cuánto de cada ingrediente se vaya a utilizar? Mayormente se expresa en porcentaje. Método de preparación, que ya viene a ser la instrucción para la receta. Fotografía. Es una foto del platillo que ayuda al montaje. También tenemos los equipos, que son los utensilios que vayamos a utilizar en esa receta. Y tenemos los gastos de costeo. Esto se envía en costo unitario, costo total, porcentaje de costo sugerido. Precio de venta sugerido, porcentaje de costo real y precio de venta real. Aquí tenemos las bibliografías que realizamos en nuestra presentación. Gracias. Gracias.